En el Caribe hay una isla Se vengan, le dicen Santo Domingo, en Dominicana El vista le dicen Santo Domingo Se vengan, señores Santo Dereque, Santo Dereque Santo Dereque, Dereque Vamos a ir a la piedra Desde los camerinos, señores En el Caron Life En el centro de quinito Que estamos votando Se vengan Nunca se quiere salir No, no me quiera salir Porque en tu prima Jovima Que instantánea las quedia El chavo son El la playa El chavo son Juntos peloteros guapas El la playa El la playa El la playa ¡Vamos! 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 ¡Se encendió! ¡Vamos! Desde los camerinos de Aronaita ¡Estamos gozando! Me dio a tocar y hacer bailar. Ahora vamos para los niños. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo voy! ¡Vamos! 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 No заметes, no te pones ganándome caigo. No! ¡No! ¡Vale! Dibınca, serviço! ¡Eso es mi amor!